...a todo el mundo, a los que tenéis que trabajar en este día, a los que tenemos que trabajar en este día familiar y también a toda la gente que ayer en Nochebuena también tuvo que trabajar. Muchas veces nos olvidamos de que para que la gente pueda tener unas Navidades en familia pues tiene que haber mucha gente en nuestro país trabajando en Nochebuena y también trabajando el día de Navidad. Respecto del tema que nos trae aquí, que es el discurso del rey, creo que lo primero que hay que decir es que volvemos al formato del discurso clásico. Veíamos el año pasado como Felipe VI hacía algo que no se espera de un monarca en una monarquía parlamentaria y que era meterse en política. Vimos el año pasado como Felipe VI asumía las tesis de los partidos de la derecha respecto del conflicto territorial y vemos este año como abandona ese discurso, como intenta alejarse del discurso de la por ellos y de las tesis de Partido Popular, Ciudadano y Vox respecto del conflicto territorial. Es de celebrar que se lleva a cabo este alejamiento de las tesis de los partidos de la derecha por parte del rey, pero no resulta creíble. Después de que, como digo, avalase el año pasado el a por ellos, después de que el año pasado diera el pistoletazo de salida a la estrategia autoritaria y represiva del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, no resulta creíble que anoche se aleje de ese discurso, aunque se agradece la intención. En el discurso, Felipe VI también intenta dirigirse a los jóvenes. De nuevo, entendemos que nos resulta muy creíble hacerlo. Hablamos de una institución que las encuestas que se manejan dicen que la gente asocia con el pasado. Hablamos de una institución que se elige por fecundación y no por sufragio. Y en un país moderno, en un país democrático como es España en el siglo XXI, esto no parece muy joven y lo que dicen las pocas encuestas que se hacen sobre la monarquía es que no tiene mucho apoyo la monarquía sobre los jóvenes. De nuevo, intenta el monarca cerrar esa brecha de apoyo con la juventud en nuestro país, pero de nuevo nos resulta creíble. Algo parecido ocurre con su apelación a la igualdad entre hombres y mujeres. Hablamos de una institución que en su propio diseño es una institución machista. Hay que recordar que el rey no sería rey si no se discriminara a las mujeres en la línea de sucesión. Y, por último, la mención a la corrupción es posiblemente la parte menos creíble de su discurso cuando, en este año, hemos conocido un montón de indicios de corrupción en la figura de Juan Carlos I, quien se niega a ser investigado. Además, los partidos monárquicos ayudan a bloquear que se lleve a cabo esa investigación. Y, por lo tanto, creo que podemos concluir, creo que podemos resumir que el rey tiene buenas encuestas, maneja buenas encuestas, sabe que tiene apoyos muy limitados entre las mujeres, entre los jóvenes, que tiene apoyos muy limitados en territorios tan importantes como Euskadi o como Cataluña, tiene buen olfato político, a diferencia del error evidente que cometió el año pasado y que, además, parece asumir alejándose de ese discurso, anoche tira de buenas encuestas, tira de buen olfato político, pero no resulta creíble porque ahí está la hemeroteca y ahí están los españoles y las españolas con la opinión que tienen de la monarquía. Y, sin más, quedo abierto a vuestras preguntas. Sí, a mí me gustaría preguntarle por la propuesta que ha desvelado hoy toda la reunión que mantuvo con Sánchez, una propuesta con 21 puntos para llegar a un acuerdo democrático, entre ellos crear una comisión internacional para que medie, entre los gobiernos de Cataluña y España, o el aislamiento del fascismo, regeneración democrática y ética política, bueno, han marcado ahí 21 puntos para una propuesta. Sí, le digo la verdad, no hemos podido leer los 21 puntos, acabo de recibir la noticia. Respecto de uno de los puntos que menciona, yo diría que no hace falta que mediadores internacionales solucionen los problemas de nuestro país. Creo que deberíamos bastarnos los españoles y los catalanes para resolver los conflictos territoriales, pero, en todo caso, todo lo que sea avanzar en la distensión es buena noticia. Es decir, creo que estamos viendo cómo, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, se abren puentes de diálogo y el diálogo es la única manera de resolver los problemas. Creo que es de celebrar que el señor Torra, en vez de poner tuits sobre Eslovenia, o en vez de apostar por declaraciones unilaterales de independencia, haya pasado a hacer propuestas. Sean más o menos discutibles las propuestas que haga. Ese es el camino, intentar proponer cosas de un dado y de otro, y debatir sobre esas propuestas e intentar llegar a algún tipo de acuerdo.